En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confío a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndonos de todo mal. Amén. El Ejido de Dios fue San José para ser virginal esposo de María, verdadera Madre de Dios. Grande dignidad fue la suya, y grande el amor que le tuvieron Jesús y María, y el que le hemos de tener nosotros. ¿En realidad le veneramos como a gran intercesor? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acordaos, oh castísimo Esposo de la Virgen María, y amable Protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en vuestro poder, ya que ejercitasteis en Jesús el cargo de Padre, vengo a vuestra presencia y me encomiendo a vos con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acogedlas, propicio y dignaos a ceder a ellas piadosamente. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vosotros descanse en paz el alma mía. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.